¡Bienvenidos a Dark Souls 3! A ver, ¿vendes tú bombas? Sí, pero no la que necesito. ¿Quién vende la bomba que necesito? ¿El ladrón? ¿Quién vende la bomba que necesito? ¿Dónde la puedo comprar? ¿Paches, quizá? Poner la sangre por el lobo y condenar al abismo. Y condenar a un reino entre el primero y el abismo. Un grupo muy dichoso, en verdad, que te admiran a legiones. Es un asunto muy ceremonio. Dentro de su guarida, aspirando las llamas, tres altares, se abre la puerta hacia el sangre del lobo. Al parecer, incluso los malditos no muertos quieren creer que son especiales. Esas almas miserables me dan lástima. ¿Quién me lo vende eso? ¡Paches, me la vende! ¡A ver, tú! Este, 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 este. Dame una. Vale. A ver. ¿Dónde están los cuervos estos, tío? Están por aquí, ¿no? Yes. Gimme, gimme. Dame, kling, kling. Dame, pom, pom. Dejar. ¡Pom, pom, porom! Recoger objeto. ¡Trozo de titanita! Let's go. Let's go. Ahora podemos poner la Claymore a más no sé cuánto. El siguiente nivel. Reforzar arma. La Claymore. Puede pasar. Ya pasamos al escalado A. Ya pasamos a escalado A. O sea, el daño que hace ahora... Espérate, espérate. Este es un momento histórico. A ver, espérate. Ahora tenemos... Daño de arma... 383. 383. Que pasan a ser... 413. Va a ver, tampoco ha sido tan espectacular, la verdad. Podría hacer una cosa. Que es ir a hacer la... ¿Hacemos la bailarina? Era desde... Desde esta, supongo. ¿Qué ocurre, Latente? ¿Acaso no busca señores? Ve hasta la base de Gran Muro. Ah, pero esto ya hablé con ella. ¡Señora! 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 Han pasado cosas. ¿Jofaina de votos? ¡Ti-ti-ti-ti-ti-n! Me encanta cómo se queda mirando en plan quieto del palo. ¿Estaba arriba? Este es jodido, eh. Este boss... Es jodido, eh. Es la verdad. Nos voy a engañar. ¿Qué tal, señora? ¿Sabes qué pasa? Que no me sé los movimientos. Es el problema, sobre todo. ¿Cojones? La puedo staggear. La segunda fase... No, 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 no. ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. ¡No, no, 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 no! ¡Dios! No me lo creo, tío. Por el arma lenta. Estaba seguro. Digo, tanqueas un golpe y le das. Tanqueas un golpe y le das. Tanqueas un golpe y le muerto. Pero es fácil. Pensaba que sería más jodido. Buah, muero. ¡No me lo puedo creer, tío! Otra vez a lo mismo, tío. ¿Qué cojones? Pero ahora no se ha ido por greedy. Ahora ha sido porque no, 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 no sé qué ha pasado. ¡Mierda! La verdad es que hace algunas combinaciones. Hace algunas combinaciones que te quitan mucha, mucha, mucha vida. Voy a probar una cosa. ¿Vale? De hecho me viene bien. Quiero probar con el anillo aquel. ¿Cómo se llamaba aquel anillo? El... El de esto. ¿Este me hace falta ahora mismo? No. El anillo... Pero si es verdad, ¿por qué llevo esto, tú? El de sangre de Carthus. Este. Voy a probarlo. Bueno, sí que se nota, sí que se nota. Sí que se nota, sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. Fuck. Lo que es curioso es que esta no hace... No ataca cuando te vas a curar. No sé, no tengo muy claro lo del anillo, eh. La verdad. No, no tengo muy claro. Pero haces... Te recibes mucho, mucho daño. Venga, va. Es tu momento. ¡No! ¡Estoy en la puerta! ¡No! ¡No! Madre mía, loco. Pero estos vuelan, eh. ¿Tiene algún hitbox? Es tela marinera, eh. ¡Vámonos! Easy. Tiene algún hitbox que tela tela, eh. La verdad. Alma de la bailarina. Y mis almas. What the fuck. Casi nada de almas, tú. Casi nada. ¿Cuatro levels? Vida al 30. Ah, no, no, no. Que la vida subía ya muy poco, ¿no? Sí, sí, es verdad. Resistencia. Sigue subiendo, eh. Dos. Tres. Dos. Dos. Vale, vamos. Voy a mirar una cosa. Uno, dos, tres, cuatro. Y me la fundo. A ver si aparece una barra de... Después del cuarto golpe. Muy bien. Luego, voy a ir. Luego, voy a ir. Adiós, Asher One. Adiós. Uno, dos, tres, cuatro. Y queda un poco de verde para rodar. Me sirve. Pues la pondré al 30, creo. O igual la dejo así, al 28, eh. ¿Veis que hay un píxel de verde? Ahí, espérate. Hay un píxel verde. Un píxel. Hola, he matado a una señora que bailaba. Eh... Uh. Armas de destreza. Magia y fuego. Fuego. Armas de destreza. Magia y fuego. Bueno, esto no me interesa. Obviamente. Gracias de la bailarina. El otro es como un hechizo, ¿no? O un milagro o algo así. Cosas de gente de la fe. No te intereses, Ted. Vamos a usar... El alma de la bailarina. Diez mil. Pues no me da. ¿Necesito cuánto? Treinta y dos. Vale. Creo que con otra justo. Very well then take. No, me faltan 200 almas. For well, I should want. Creo que 200 era la más básica, creo. O sea, perdón, esta. 400. 400. Very well then take. Ah... Me vuelvo toda una vez con fuerza. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no sube el daño de la Claymore? ¿Ya no sube el daño de la Claymore? De todas maneras, la voy a subir, eh. Quiero poner fuerza al 50. O sea, que yo qué sé. Ya, si no subiré más vida. Pero quiero tener... Voy a tener fuerza al 50. Luego ya subiremos otras cosas. Vale, ¿y esto cómo lo bajaba? Colocar hofaina. Nada. Ostia, es verdad esto. ¿Qué... Probablemente sea vino Ah, es verdad Esto baja La escalera de arriba es un atajo que tiras tú después, ¿no? Ah, no Me confundí Vale, necesito cuatro titanite chunks No se abre por este lado Bueno, cuatro, a ver, si me saco más, más me sirve, ¿sabes? Tío, la barra de vida parece gigante cuando tienes el asco Alma del luchador exhaust ¿Qué coño acabo de oír esto? Sus putos escudos, que se creen súper importantes con sus escudos Uy, no se muere, ¿sabes? Dos estus pa-pa-pa-pa matar a uno Framento grande de titanita Jardín del rey consumido Jardín Hostia, esto Esto va a ser muy de jajas, ¿eh? Tiene pinta Fragmento de estos Chicos ×, tą, 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 Damar Bear, ¿a? No Tóxico Veo que el tóxico quita vida en plan bien Ah, esto es aquí el ascensor ya ¿Otro de esos hay arriba? Son muy pesados con la Ya podría también intoxicarle yo a él Mierda, era el momento de matarlo Cuatro estus y tal Estos son duros de cojones Si no recuerdo mal, ¿verdad? Ah, no tanto O sea, sí, ¿no? Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No sé qué ha pasado Me he metido dentro de la masa de lo que es su brazo y lo he matado Diréis, ¿cómo? No tengo ni idea, pero no sé qué ha pasado ahí Vamos a volver a venir Pero hay que intentar no gastar estus No tengo más, ¿no? For D, be careful Bueno, estamos con dos estus más que antes Sí, me parece que le guste mucho el fuego, la verdad Aunque podría hacerle... ¡No! ¿Qué hace? Dios santo Pensaba que ese le haría más daño De hecho le hace más daño a la otra flecha La de fuego como que le medio stunea, pero... ¡Me muero, me muero, me muero! ¿Me muero? ¿Por qué me muero? ¿What? Todavía estaba tóxico Pensaba que se me había pasado El tóxico Bueno ¡No! Quería curarme y aplico otra vez el fuego a la arma, tío Dios santo ¡Qué muerte más troll, tío! Ya se ha pasado el efecto de fuego Me he quedado tonto un poco mirando lo del efecto Ya se ha pasado No dura nada A ver, el problema ¿Viene? Esto dura bastante más, ¿eh? Tío, este ataque No dura mucho, ¿eh? Lo del... Igualmente lo del fuego, debo decir Aquí puedes farmear ¡Ah, mira, una ascoa! Venga, voy a usarla, va Que además nos curará Ascoa restablecida No tengo bombas ahora ya para darle al otro Eh... Tema flechas Pues, bueno A ver, puedo intentar Una de fuego Y varias de estas Porque tiene mucha vida ¡Arde! Tiene mucha vida, tío Ah, también esto es tóxico Nice Pues nada Nos intoxicamos ¿Veis que bien? No tengo nada para quitarme lo tóxico ¿Cierto? Veneno Hemorragia Congelación Nice Vale, creo que aquí ya no tengo más objetos Uh, nice Faltan dos Lo veo porque ahora podríamos pasar corriendo por aquí Vale, ¿dónde me lleva esto? El musgo morado No, pero es uno que tiene como puntitos blancos por encima También hay un nivel intermedio ahí, ¿eh? Lo acabo de ver ¿Dónde lleva esto? Que esto asumo que tiene que haber algún atajo por aquí Hostias En algún sitio, pero claro ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ah, la señora esa Sí, sí Te he oído Fuck ¿Qué poder tienen estos? Ah, esa es la puerta Eso es un atajo Sí, sí Esa es la puerta que hemos visto antes, yo creo Otro trozo de titanita Ojo, cuidado Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aunque sea atajo Tela, ¿eh? Anillo de escama de dragón Reduce daño recibido por la espalda Vale Esto no está aquí súper cerca el boss Mal educado Me parecerá bonito Semejante patada Pues toma ¿Qué pasa por no traer escudo? Como tus amigos Si sigo Estos tengo el level Pues Igual lo voy a gastar Antes de ir a por Intentar ir a por el objeto ese Sinceramente Hostia ¿En serio? Ah Ah ¿Por qué no puedo hacer Un backstab Todo guapo Usa magia Supongo que es porque es lento No estoy el todo bien colocado Ahora El juego de los alcances Ojo Pidra mágica Ah, esto es para la magia solo Vale Vamos a mejorar la Claymore Subiré una de destreza Como digo Para poder usar aquel arco Vamos a mejorar la Claymore A más 8 La Zigwander no la he probado No De hecho ni la compré Al final Claymore 413 Hacía de daño ¿No? 413 Más 8 419 Ya no sube esto Esto ya no sube Loco ¿Renta subirla A más 10 O algo así O qué? Porque Ah, esto ya A una mano solo Perdón 443 Vale, vale Vale Sí que sube Sí que sube O sea, a una mano Ahora hace más daño Que antes a dos Está bien Vale Pues venga Vamos a ver el boss este Canta bien Eso no se le puede negar Hay que depilar esa espalda Esclavos ignorantes Por fin Por fin os habéis dado cuenta ¿No? Había Del poder de mi querido Ocelote Hijo de dragones Bien Pues no lo abandonaré Pues no Pues él es todo Lo que tengo Ah, este es mago Es verdad Tiene pinta de estar Cascadete La verdad Eso no va a quitar Que me meto unas hostias Como panes Probablemente Además no volaba tan bien O algo raro hacía El rey consumido ¿Por qué con bebé llorar? No llores Llevas un bebé A brazos ¿A brazos o qué? Tío, es que lo llevo A segunda hostia Parece que lo sé Para lo que voy a hacer ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parece que lleva un bebé En brazos Pero en verdad No lleva nada ¿Qué es eso? Ah, congelamiento La segunda fase Tiene pinta de ser Una fumada potente ¿Puedo atacarle a él? What the fuck Pero, 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 pero What the fuck Ah, no me gusta esto La hostia Dios Dame tus huevos Dámelos Voy a curarme Sí, curarme Voy a hacerlo Hijo de puta ¿Cómo me la he esquivado? No ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nice No, no, no Tampoco es posible ponerse eso Por uno mismo, la verdad Nice Tres levels A ver 4-4-4, 4-4-5 Bueno Y quiero tener fuerza al 50 Así que luego ya nos pondremos a subir vida, supongo, estamina Probablemente estamina La barra de vida cuando estás así es potente Vamos a comprar unas flechas, supongo Vale, claro, las flechas que vende esta son las normales Vende la de pluma La de pluma supongo que hace bastante más daño Pero voy a pillar la de madera Es que hace 10 más de daño únicamente O sea que puedo comprar muchísimas, ¿sabes? No sé 300... 400 2.000 almas Ah, solo puedo cargar 99 flechas Ok Vale, ¿hay más caminos desde Ocelote? No estoy seguro Sí, ¿no? Tiene pinta que sí ¿Qué viene? ¿Otro boss? ¿Me estáis diciendo? Camino del dragón ¿Viene otro boss ya? No, no Escama de titanita ¿Qué tengo que hacer? ¿Sentarme aquí con la cosa esta? Ahí Ah, tengo que darle al muro este Hostia, qué oscuro esto, ¿no? Ah, esto es como la zona del tuto Es como la zona del tuto Piedra de confesión ¿Pero hay enemigos? ¿No hay enemigos? Alma de caballero alicaído Alicaído Algo he oído, ¿eh? Esto no está en el tuto de esta zona de aquí, ¿no? Mierda No hace mucho daño Por suerte Pero te intoxica No, no Hemorragia, ¿no? Te hacen hemorragia, sí No, no Nada, Итак, debemos lips ¿No? No, no, no No, no, no Te hacers Te haceras Cuatro Anillo de estus de ceniza ¿Qué hace esto? Aumenta PC restaurados por frasco de estus de ceniza Ah Hostia estos Dios que aguante tiene Me estás contando loco Buah Los cinco golpes de la Claymore Ojo eh Los cinco golpes de la Claymore Ojo eh Ojo, ojo, ojo Con las putos perros Uh, nice Faltan cinco Bendito poids, loco Uh, ahí no sé dónde estaba el lagarto aquel que habrá ahora Uh, faltan cuatro Hostia, se activan a la vez, no me jodas Me siguen, siguen Tiene pinta de que me siguen, siguen Esto está muerto O no Abrace Parregado Esta es una hostia Venga, a dormir Espero que haya también hoguera aquí Porque si no va a ser esto una movida Algún objeto habrá allí, supongo No hay aquí ningún objeto, loco Vaya timado, ¿no? Va a haber mandado dos escamas, ¿no? Que no está mal, pero Me esperaba algo Es un mago, tío No, aún es mago, no Qué pesadilla Ja Oportunidad desaprovechada Dios Con cinco estos Y cincuenta y seis mil almas A ver, podría 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 hacer Podría ir a gastarlas y luego venir aquí corriendo Porque no tiene pinta de ser un problema Venir aquí corriendo, la verdad Así que creo Que voy a hacer eso Vale Subimos la fuerza un punto más Vale, tengo el arma del tío este, ¿no? O sea, el arma, el alma A ver qué me da el abuelo niño Abuelo niño Ah, ah Magia y ¡Eh! El espadón de luz de luna Menuda basura de espadón, ¿no? Aparte de que es para gente inteligente Y Ardeladius es un poco tonto Así que, nada Voy a consumir su alma No, no No, no 12.000 Necesito 8.000 almas más Esto son cinco Estos son tres Si son tres, perfecto Vale Very well done take Fuerza 46 El motivo de fuerza Cuando tenga fuerza 50 Iremos a buscar una losa Para hacer el espadón de humo al más cinco Os lo digo Hola, ¿qué tal? Repetimos Esta vez estoy más preparado que antes Aunque supongo que tú te... Ojo Quería intentar un parry A ver No parries Porque voy a... Querría... Querría pillar el cesto Si no lo tengo cerca Codazos también ¿Qué tal si jugamos limpio? ¿Eh? ¿Qué te parece jugar limpio? ¿Eh? Pero bueno ¿Qué te estoy diciendo? Ah, también soplas Madre mía Puto karateka ninja No, no No Esto sí frames, tío Es como muy rápido Dios, las putas patadas, tío ¡Bueno! Estaba spameando el círculo O sea, no podía rodar Era imposible Estaba muerto Se enfadó Se enfadó ¿Te puedo hacerle parry En este estado? Buah No me ha dejado Ni... Ni rodar tampoco Tío ¿Me dejas puto levantarme? Vale, voy a hacer Y con la patada Que también me hace daño ¿Sabes? Es que eso ¿Qué hago? Si no puedo hacer nada Según me salgo del rodar Ya me da la hostia Al final ese va a ser el mazo Ese va a hacerle el parry, macho Madre mía Ha sido un poco random Para los dos No estoy ahí Vale, a ver La última Venga Te vas a dormir ¡Te vas a dormir! A dormir A dormir A dormir Con parry Cuando haces un parry Casi lo matas con el parry Y se sienta bien La verdad A ver que me da Lo del pesado este A la barra de Gundir CE 145 más 87 No tiene del todo mala pinta Aumenta vigor Esto que es un anillo Aceptar Cero almas además Solo el alma del señor Pero... No, no No, no A ver la vida Vamos a ponerla Mira, la barra de vida La vamos a poner en la cabeza De la señora Vale Ah, no Pero no me he curado Se verá igual Vamos a ver la de estamina En la barra de la señora En justo en la... No, es que claro La cabeza es muy... Justo... Justo... Tío, es que la sensibilidad Del mando... Del joystick, perdón O no se mueve nada O se mueve un huevo Me cago en su madre Ah Ahí Vale Justo donde acaba la piedra Y la de vida Pues lo veremos con el anillo A ver Hostias Ya ves Ya ves Hay que subir un pelín vigor A ver Puedo no llevar el arco puesto Salvo necesidad ¿No? También supongo que es la opción Dos levels 48 ya de fuerza Ah, no Espérate Con unas mil almas Tenemos Fuerza Tíos, faltan solo dos levels Y tenemos Fuerza Estos son mil Yo creo Y nos llega Sí Ah, no Faltan doscientas Trato de los huevos Anillo de favores God En este juego no tanto Creo, en el uno sí Pero en este creo que no tanto Aún así No es mal anillo 49 de fuerza Farewell Ashen Cuando tenga el 50 Os lo digo Iremos a buscar una losa De titanita Sea donde sea Iremos a por ella Dios tío Mira la barra de vida Es que Ocupa Es que es cojonante Se viene la práctica Del parry Porque me han denegado El primer backstab Ese creo que No es parreable Yo creo ¿No? Ese sí Simplemente lo he fallado ¡Qué pronto, loco! Ese sí que no Joder Joder, vaya hostias Me he atento Estaba atento a ver si tenía Corre 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 como alma Que lleva el viento Me cago en su puta madre Le he leído mal Deja de seguirme Está como tonto este Esto es devuelto Hoja del caos Esta es la que Esta te hace también Perder vida con cada hit ¿O cómo iba esto? Es de destreza Ya lo sé Tal, pero Escala A Destreza Casi me tira Para abajo ¿Se puede parrear eso ¿Qué dices? ¿Se puede parrear Esa mierda? ¿What? Hostias Ok Hostia, ¿me recomendáis Cambiar la barra esta Por una losa y danita? Probablemente sí, ¿no? Ok Fragmento de espada en espiral Botad con emotes Hostia Ah, vale Pensaba que era como alguien Un algo agachado Martillo de herrero Ah Ojos de guardiana de fuego Parecían dos Ay, mira Pobre Esto es como un mundo paralelo Donde aquí Las cosas ya pasaron Y salieron mal ¿Sabes? ¡Señora! Vaya ¡Qué sorpresa! Un cordero perdido Llegó errando Sin casi hacer sonar La campana Bueno, deberías conocer Mi propósito ¿Qué puede hacer por ti Esta vieja sirvienta? Aumenta la fe A esta no le dieron cenizas, ¿eh? No sé qué final saqué en YouTube La primera ¿Lo dio para darle o no los ojos? No recuerdo qué final saqué No compensa no cambiarlo No se usan los huesos Yo no los uso casi Voy a cambiarlo Solo por el hecho de que Aunque lo haré cuando tenga la Bueno, espérate Voy a hacerlo ya Voy a hacerlo ya Espérate ¿Por dónde es? Por aquí Voy a hacerlo ya Pero no voy a hacerle Espadón de 1 más 5 Hasta que tenga la opción de Hasta que tenga la Fuerza 50 Dame pom pom Dame pim pim Dejar Losa de titanita Let's go Ante OP el asunto En la primera le di los ojos Vale, pues esta vez no se los daré Vale Pues vamos a avanzar ¿Dónde? Esto está Esto es el DLC Hay que ir a mazmorra ¿No? Bueno, espérate Me faltan ¿Cuántos trotos de titanita me faltan? Porque no sé dónde los puedo sacar No sé tampoco dónde farmearlos Me faltan Creo que me faltan 4 Me faltan 4 ¿Dónde los saco? Por aquí también puedo avanzar Los caballeros del castillo de Lothric Que es yendo desde dónde Desde aquí No te va a chetar ni Cristo ¡Vale! Vale Ah, que este Esto no hace parries Toma, parre el escudo ¡No, no! Yo siempre intento hacer siempre parries, tío Bueno ¿Sabes qué? Ya, toma por culo Fragmento grande ¿Estos pueden tropear trozos entonces? Alma de... ¡Uh! ¡Qué espada más guapa! Parece la Claymore Pero... A ver Estos pueden tropear Trozos de titanita Interesante A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos un camino Este ascensor Esto es un atajo para luego, ¿no? Supongo Es que oigo a la derecha Que oigo a la derecha Buah No Los ha chetado Me encanta Mi intento de parry De lanza, tío Bueno Vale Hay que matar primero a aquel Sí o sí ¿Qué viene? ¿Por la derecha venía otro? ¡Ah! ¡Ah! Ups Me he ido al agujero Me ha dado algo más De color como naranja Que no sé qué era Como venía a esto No he podido mirarlo Muy a fondo O sea, estos frases ¿A qué había otro? Medalla de luz solar Vale Hoguera Capucha de oración Túnica de oración Falda de oración Eso sería bueno para hacer Además solo que se pone en medio De veras Ah, que tengo dos cosas Aquí en medio ¿Qué oigo? ¿Qué es ese ser? ¡Oh! Faltan tres Espérate Voy a sentarme un segundo Y a guardar esas dos cosas Primero Porque luego me olvido Así que pillas almas Aquí en esta zona, ¿no? Castillo de Lodrig Puede ser Se viene 50 de fuerza Se viene espadón de humo A más 5 Se viene Se siente Espadón de humo Presidente Pop, ro, pop, po Subir de level Fuerza al 50 Reforzar arma Me faltan almas Me faltan Unas dos mil almas Esta Reforzar arma Espadón de humo Losa de titanita Más 5 Pum Vale ¿Esto cuánto hace de daño? 452 Espadón de humo 605 Joder, tío Es que casi está con el techo ¿Sabes? Tres hits Y no puedo No puedo rodar Con tres hits Y no puedo rodar más Ha hecho como un reataque Ha hecho algo raro Es gigante este arma O sea, es gigante ¿Lo veis? Hace como un Es una cosa rarísima Vamos a probarla Esto es un 20% más de almas ¿Sabes? Túnica de oración El ataque este ¿Cuál es? Hmm ¿Y estos? Es que los putos Los tumbas, tío Dios No sé qué deciros Quiero ver el backstab Parece que me matan El problema es que es lentorra La verdad Puedes dar muchos menos hits No sé yo, ¿eh? Hmm Para según qué bosses Que solo aceptan un hit Me han tirado Lo de no poder usar estos Sí Voy a echar mucho en falta El... ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Voy a echar mucho en falta Lo de no poder... O sea, lo del... El ataque de... Que gira, ¿sabes? ¿Qué te crees? Hostias ¿Qué coño? What the fuck? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, también hace magia! Me ha pillado un poco por sorpresa este, la verdad Ah, está arriba Es que antes ha saltado el tío ¡Bueno! 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 Dios, tío Y no está muerto todavía, ¿eh? ¡Dios santo! ¡Joder! ¡Faltan dos! ¡Hola! ¡Falta! ¡Faltan cero! ¡Faltan cero! A una mano Mmm... Claro, aquí tienes A una mano tienes A ver Tienes el ataque A una mano Ojo, ¿eh? No hay una opción ahí Pantalones de desertor ¿Tú estás vivo? No Una hoguera, ¿eh? Ahí es No sé si debería haberme sentado todavía Asco a una Asco a una Camino por ahí Camino por ahí Camino por aquí, para arriba Y este Hay un objeto ahí Mmm Sí, esto me acuerdo Un objeto de estará vivo Está al mismo sitio Tiene pinta Hostias Se viene Backstab con la Se viene 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 A ver Mete buenas hostias La verdad Entonces, claro Igual no vuelvo a la Clima No sé, ya veremos Habrá que ver Sí Sí Qué Hostias No me Jodas Son dos Uh, nice Se viene En once Más Ocho No sé Qué buena idea Ha sido esto Oigo un lagarto ¿No puedo llegar Al otro lado? No Hostias Es de estos No jodas Tú Pues Pues Suerte Que me he Reventado Rápido Bueno No No quería Quería rodar Simplemente Momentos Momentos Me llama Me llama Me llama Me llama Para una cosa Sí Dime Tal Vale Ya está Te me calmas Le daba la vez a los botones Y no ha servido Pero lo habría Reventado Te lo digo Ahí está Eso quería hacer A pesar de las putas urnas Ballesta De tirador Vale Pues Hay que avanzar Pues ¿Por dónde cojones avanzo, tío? Tengo que cruzar, ¿no? Me suena que Llegabas a un punto Donde veías al dragón Por detrás Y le podías reventar ¿No? Todo lo que vendría a ser Vale Es decir, aquí no tira fuego Sí tira, sí Pero ahí no puedo ir a reventarle, ¿no? Más arriba Tendré que reventar primero al otro O sea, primero y luego el otro, básicamente No puedo... ¡Ah! ¿Cómo sube? ¿Sube mucho este? What the fuck ¿Subes? ¡Dios, Dios! ¡Dios! No Congelado Su puta madre Congelado Que rasca Menudas galletas, ¿eh? Estoque de Iridil Titanita centelleante Y este... Tampoco lo veo mucho También es normal Ok ¿Cuatro cofres? Tiene pinta ¿Pared oculta? No Vale ¿Aquí he bajado? Ahora aquí es donde... Vale, aquí no hay nada Cierto, cierto Vale, sigamos Ah, pero estos son normales, ¿no? ¿Qué haces? Ven aquí Claro, es que el alcance que tiene esa mierda El alcance que tiene la espadón de humo Hace que compense para todo el resto de cosas ¿Sabes? Tiene mucho alcance Si no el primero, el segundo Buah Tengo un level encima No, 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 no Que esos son barriles explosivos Creo Ahí va Joder Dios Empieza a gustarme esta espada He hecho en falta mi Claymore Mi Claymore la pondremos a más 10 Eso seguro Eso seguro Ah, ahí se le ve una patita Ahí se le ve una patita Uy, no Uy, pobre Tiene cosas What the fuck Igual debería haber seguido atacando Ostias Da muchas almas el que el bicho este What the fuck Faso Claro No Los Vamos Not Lo A PC Ah Si Lo No 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 Ah 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 ¡Están muertos! ¿Pero me sigue dando las almas el bicho o no? Joder mancho Vaya bajón Hay que tener cuidado con la vida Vamos a ver ¿Qué vida tiene? Ah, sí que lo sé Vale, vale, espérate Vale, está una flecha Vamos a ponernos esto 24.000 y dos trozos que tenía ahí No me tenía puesto el esto, eh El escudo, creo Creo que no tenía puesto el escudo Diría Trozo de titanita Muchos trozos de titanita por aquí, eh La verdad Escama de titanita Tengo un objeto ahí que no he pillado Va a pillar estos dos objetos Gema refinada Vale Urna de electricidad ¿What? Entonces deben hacer emboscada, ¿no? Si no estás atento Esto es Mimic Esto es un Mimic Dos escamas Tengo mucho level encima Y no sé por dónde tengo que avanzar ¿Puedo abrir la puerta? Ah, igual puedo abrir la puerta Es que supuestamente no podía abrir la puerta en Berja Pero igual sí que puedo Mimic, sí, sí, lo sé Ah ¿Dónde es esto ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Esto estaba... ¿Esto está todo aquí? Vale Vale Pues voy a usar un hueso Ahora empiezo a usar los huesos, ¿sabes? Voy a gastar los dos levels Y pasaremos por la hoguera Resistencia Quizá no va a estar a mal resistencia Se viene Claymore a más... 8 Claymore a más 9 Hostia Solo falta una losa, ¿eh? Y tenemos la Claymore también a más 10 Es que lo sientas, tío Con esta espada, ¿sabes? Es un boss Es un boss y creo que ya sé cuál es Buah Ese boss es jodido de cojones, ¿eh? Moneda oxidada Escama de titanita Ascensor aquí Allí no hay nada, ¿no? No había una puerta ni nada No Aquí tenemos un balcón que hay aquí Anillo de lágrima Piedra roja Ah, este es el Red Tirsto Ah, claro Hombre, este... Si eres un dios del esquive y tal Un dios del Nohit Hostia, hay otro ahí Quisimoni ¿Me ha dado antes cuánto? 24.000 almas Ah, coño, que por aquí no es por donde hemos salido, es verdad Es verdad, pensé que habíamos salido por aquí Esta puerta de mi celular la estaba ignorando totalmente Contador de muerte es que hace mucho que no se mueve No, no La última muerte no ha subido, ¿no lo ha contado Emiliano? ¿Se ha despistado o se ha ido o qué? Anillo de fuerza ¿Cómo? ¿Dónde? Pero si se ha subido un huevo Anillo del caballero Aumenta la fuerza Uh, ah, ya Por eso decíais Ya Pero a ver, en verdad son almas, se pueden farmear Y es un hueco extra para meter otra cosa, ¿sabes? Otro anillo Le brillan los ojos, tiene chiviritas ¿Por qué puedo hacer el encantamiento? Pese a que le estoy recteando la cabeza O sea, yo, yo te voy a acabar Yo no lo entiendo Me han devuelto en esto, siento que bien Uh, juramento aquí, ¿no? El altar de la luz solar Alabar al sol Cofre Cofre no mimic Escama de tita Ah, mira lo que es esto Vale, para poder abrir aquel ascensor de allí delante Tengo que derrotar al boss Tengo que ir donde el boss Pues Usaremos un hueso y iré a gastar estos Esto es esto, porque Luego iremos a la otra hoguera, yo creo Iré por esta mina al 40, supongo O al 37, imagino Que son, tenemos 3 levels ¿No? ¿No tenemos 3 levels de resistencia? ¿Por el anillo? Haré 40 resistencia y luego haré vigor Full vigor Vigor, 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 vigor Me he pasado un pelín, pero Very well then take Venga, pues va por el boss, tú Es verdad 12 más 8, cierto Vamos a ir a la hoguera De la bailarina ¿No? Que desde aquí iremos más rápido Ah, no Ah, sí Sí, es que me pensaba, sí ¡Hola! ¡Pum! ¿Por qué no me está dando? ¿Qué está pasando? Vale, vale ¿Por qué? Tiene los hitboxes mal Eso es lo que recordaba Esa mierda recordaba yo Me he desconcentrado Al ver las mierdas Que venían volando Mete buenas hostias esto Tío Ha fallado un montón de hits No sé por qué Quería ver si podía hacer Otro stun de esos Quería ver si podía hacer Otro stun de esos O sea, en plan Stunearle Tío Este aimlock Que tienen a veces Que Ah, que eso me instamata Vale A ver, no estaba full de vida Pero Joder, tú Joder Tío Es que no sé cuándo rodar con esto Antes he rodado igual Y me ha No me lo puedo creer Tío What the fuck What the fuck Por no... A ver, tío Por la puta resina de mierda, loco Mira la vida que tiene Mira la vida que tiene ¡Vamos, que se me agasta esto! A ver Bueno O sea, le hace un pelín más de daños, sí Ok Ok El puto escudo, tú Increíble Increíble No he podido ni toser No he podido hacer nada ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? What the fuck No me lo creo, tío Otra vez no, eh Me cago en tu puta madre Venga, coño Nice Pensaba que otra vez me mataba En plan a nada Eh, mis cero almas Joder No mierda Estaba hablando cosas interesantes Joder, la puta costumbre D-E D-E Esto que es bueno Eh, con la Con la Con la basta, ¿no? Con la piedra, ¿cómo se llama? No es imbuible, gente No es imbuible ¿Dónde está? No está No es imbuible Voy a mejorarla, va Solo por verla Porque es una arma que al principio pensaba que tal Y luego no tal Y también el espadón este Fragmento grande tengo 60 Vamos a hacer más 4 Más 5 Más 6 Y tengo solo 10 trozos de titanita Más 4 Más 5 Más 6 2 Necesito 2 4 y 6 Necesito justo Ah, no, necesito 12 Esto mete bien, ¿eh? Bueno, para llevar esta Supongo que llevo Me quedo la Vale, vamos a subir de level Free, be careful Free, be careful Vale, yo la pruebo A ver Se ha caído Ah, coño Ya sé por dónde se puede avanzar ahí Claro, por lo del pontífice Sullivan Vale, vale, vale Haremos primero esto Supongo No lo sé Cerrado Ya no la he mejorado Iré con la otra, ¿eh? Que esto no la he mejorado Luego podemos probarla Esta zona recuerdo que era muy troll Había cosas bastante troll por aquí Si no recuerdo mal ¡Ah! ¡Easyá! ¡Ay! ¡Gran escudo mágico! ¡Cojones! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Pero eso es la chola que he matado? Ah, que hay otra aquí What the fuck ¿Dónde pillo la llave de lo de abajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puto mal rollo de sitio, tío ¿Qué se...? ¡No! Ups ¿Esto era bueno? ¿O era malo? Lo he matado con el de atrás Creo que era NPC, ¿verdad? ¿Puede ser? Que fuese un NPC esto ¡Ah, no! Era neutral Ah Perdón ¿Dónde estoy? Lagarto Esto no es neutral, ¿eh? Este ataca like a vos No me jodas, tío What the fuck ¿Será hija de puta? No me... No me... No me lo puedo puto creer, tío ¿Por qué estoy haciendo slow vault? Ah, que me han quemado Entonces voy... ¡Pero mira, mira, mira la barra de vida! ¡Qué cojones! Tío ¡Mira la barra de vida! 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 Ah... Llave del fugado ¿Y esto qué me da? Uy ¿Y esto es para...? Ah, yo no Ah, el objeto que hemos visto... Ah, amigo Esto es para... Espera, ¿esto qué es? ¿Esto no es para hechizos o algo? Sí Vale ¿Lleva el machete de carnicero? Si no lo lleva, se le parece Flechas que dan hemorragia Se nota mucho Eso es con la cadena Esto, easy Vaya hostias Mete esto, tío Hostia, que bien suena esto, ¿no? Oigo un lagarto Pero dos, estunea Aunque no le des, estunea ¡Oh, un excremento! ¡Qué guay! Tengo que matarlo a este Se está sobando Si no se despierta No le pego Ah, pero no puedo pasar ¡No! ¡Lagarto! ¡Lagarto! Por el salto Vamos por el otro lado Ah Amigo Entiendo que si pegas al gigante Estás jodido Porque lo despiertas Y luego ya pasan cosas Vale 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 Vale, vale, vale Te la pico Digo, ¿qué oigo? A vernos cuántas ratas hay abajo Es lo que no me gusta Que hace mucho que no veo hogueras y cosas Pues aquí el ataque El ataque de la Claymore El que hace, da vueltas Sería Dios Ah, pero puedo ponerme una mano Sí, es verdad Vale, a ver Esto baja Ranas Oigo ranas Cofres Hay dos cofres Hay un cofre Un cofre Dos cofres Dos cofres Dos cofres Uno normal Y el otro Mimic Llave de celda Vieja Mimic no Mimic buena gente ¡Hostia puta! No, 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 no No se dan todas las putas ranas Si te pierde el agro se duerme Anillo del agarre oscuro Qué pesado Cuántos anillos de magia Y cosas de esas, tío Pesaos Esto va a dar donde las ratas ¿No? Supongo ¡Ah! Qué susto Joder Dios No veo No veo nada Veo interiores de ratas No parece que vengan Me acuerdo de este Y podías ir No sé dónde Haciendo aquí una posición Atajo ¡Ah! Vale Este es el atajo Vale Vale Esto está Si no me equivoco ¿Dónde? Ah, no, no, no Hostia, esto está aquí O sea Para llegar para aquí La hoguera está allí arriba ¿No? Es ir Es izquierda Bajar Supongo que puedo ir Puedo probar a ir corriendo En plan Yo les quiero pillar estos Si tuviese mis 30.000 almas De antes Podría subir el level ¿Sabes? Hizo el doble de almas Realmente O sea que ¿Cómo es? Camino del dragón ¿Qué pasa? Ahem Es como si se durmiese Luce bien esto Gema de electricidad Esa zona luce de cojones la verdad Esto será un atajo potente Para después y eso Creo que tira por la boca Muchos de estos por aquí Prozo de titanita Fragmento grande Hoguerita Vale, ya tenemos Vamos a volver 40.000 almas ¿No eran 50.000? Pues sí que se pillan almas aquí ¿No? ¿2.000? 1.000 Subir de nivel Tengo un Estus también, ¿no? Ahora que lo pienso Resistencia 35 Ah, no, no Fragmento Bueno, ¿tengo cenizas? No, no Vale ¿Esto lo he hecho ya? No, no Lo tengo ¿O no lo tengo? ¿Ya lo he usado? Ahí está 13 Estus más 8 Faltan solo 2 Fragmentos de estos Ah, que de lejos también me quitan Vale Vale ¿Sabe dónde estoy? ¿Sabe dónde estoy? Me gusta este plan La verdad No entiendo del todo Cómo funciona el asunto este Vale ¿Podríamos volver a poner aquí los raídos? ¿Los caídos? Ojalá matarlos de una hostia La verdad Una de estas lo mato Ay, no estoy curado Carbón profanado Pensaba que estaba curado Sorry Están ahí las ratas todavía A ver si no las activo Oigo muchas cosas que no me gustan De alba ¿Esto está bien? Deben de ser pesado Es media ¿Cojones? Otra bruja de esas Pesadilla Uy Esto no me gusta nada de nada Cenizas para la abuela Cojones 13.013 almas Chaval 13.013 almas No hay invasión No hay invasión Hay una hoguera allí Creo que la voy a pillar antes Espérate No me ataca aquí en este puente Un bicho extraño Que vuelo ¿Ves? Me acordaba yo de esta Esta puta gárgola No veo No veo No veo Me voy a ir al Me voy a ¡Wow! ¡No veo! Venga Te me calmas Ahí abajo no está El boss aquel Estirar Y fragmentos De vos en la ceniza Ojo Se viene 13 más 9 ¡Oh! 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 Que troles a la ventana ahí ¿No? ¡El de la escalera! ¿Qué hace aquí tú? ¿What? Es verdad El tío Además tiene una escalera al lado ¿Qué coño hace aquí este? Es por fuera Hay que dar la vuelta por fuera Vale Es verdad Tú Los easter eggs Ahí escondidos A ver Aquí hay algo más Porque me ha hecho Tanto menos daño Que la otra Esta Me ha hecho Mucho menos daño Que la otra Muno Ojo Estatuas duras Ni con el espadón de humo Chaval Esto es lo que creo que es Sí, ¿no? No Fuck Bueno Ya poder volver a subir Supongo Me voy a envenenar O sea que Cuanto antes aceptemos el destino Del envenenamiento Quizá mejor Ah, ¿puedo volver a subir? Eso me acuerdo De que era duro De cojones No recuerdo Que es Pero recuerdo Bueno No, no, no No, no, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es duro De cojones Repito Es como un troll Raro What the fuck Nice Buen drop Hechicero Hechicero de la corte Mimic Bastón de hechicero de la corte Vale Vale A ver si ahora no me caigo Ah, que aquí solo había un objeto No había nada más Ah, míralo Llave de la celda vieja ¿Cómo has acabado aquí tú? Ojo Loco ¿Cómo has cogido esto? Eres genial Una vez más Eres mi valiente salvador Yo, Siguar de Katarina Te expreso mi más profunda gratitud Toma esto con muestra Los Aitanita Ah, no Por favor, adelante Tengo mi propio camino que seguir Y un deber que cumplir muy pronto Este luego nos ayuda, ¿no? Contra Jorm Grande, loco Grande Mazmorra de Irythil Pero, espera ¿Cómo? Estamos bajando Donde el gigante Llavero del carcelero ¿Que tengo que saltar para abajo? Vale ¿Que tengo que saltar para abajo? Hay otra rata ¿What? Haciendo la pedicura, gente ¿Me paran de salir? Llama profanada Terzo de Irythil Another mimic ¿Cuántos mimics, tú? Vale Eso estaba el mimic Ah, el atajo De esta zona me falta algo Hay una escalera Mierda Activamos el atajo No está mal tampoco Ah, esto da Vale Vale No voy a sentarme Porque como tengo Tengo muchos estus No voy a sentarme Ay, pero ya habría gastado El level También os digo Lo No voy a sentarme Calculadísimo ¿Dónde es esto? Hay una escalera Ah, esto da aquí Ah, no, 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 no Vale, 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 vale Esto sube demasiado, tío ¿Aquí me mato si salto? Vale, vale, vale Todo bien, todo bien Ah, esto da aquí ¿What? O sea, ya he acabado con la zona esta ¿No? Bueno, va Si queréis, si queréis Podemos intentar liberar a Carla Pesadas las señoras, tío ¿Qué me da Carla? ¿Qué me ofrece Carla? ¿Qué tengo yo que ganar liberando a Carla? Es la pregunta Auténtica Ah, es para magos ¿Es para magos? Carla Sorry, Carla Ahí te quedas Iré vas a por 40 de estamina, supongo A ver, tengo cenizas nuevas ¿Pasing fine ash thou's given? Ah, ¿qué me vendes? ¿Así nuevo o algo? No sé, yo no sé qué venden, tío A veces venden cosas que no entiendo muy bien O sea, cosas nuevas que no sé cuáles son Armaduras, supongo No hay anillos nuevos Yo no sé qué venden Ashen one Vale Tengo un hueso de la ceniza 13 más 9 Y creo que ya no... O sea, ahora tocaría ir ¿dónde? Voy a quemar esto Tocaría ir ahora a Capital Profanada Y tirar hacia Yorm Ah, espérate Hay que hacer la Claymore Más 10 Espérate, espérate Espérate Hay que hacer la Claymore Más 10 Vamos en un segundo A pillar Un par de almas ¿Dónde pillaba antes un montón de almas fácil? Decíais ¿Alguien ha dicho que pillaba En no sé cuántos segundos? Era desde Desde aquí Ha dicho alguien Voy a probarlo un segundo Muchas almas ¿Y esto es cada vez que lo mato? ¿Me estás diciendo? Hostia Aquí te pillas Muchas almas Sí señor Voy a viajar Zona de farmeo Reforzar arma Claymore Más 10 Pum A ver 605 Versus 519 No es tanta Tanta diferencia O sea Sí pero Es un 20% Pero DPS 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 15.000 armas A ver con cuántas acabo Mierda Vale Lo malo de eso es tener que hacer tanta cura Pero bueno Llevo ya 10.000 Son 7.500 Solo eso ¿Sabes? Dios Realmente Ojo O sea Han sido 28.000 almas En un nada Vamos a recordar La Claymore Como que impresiona menos Es lo que os digo Un tema de DPS Ups Y alcance se nota Segundo Pero ese ataque Ese ataque Uff Ese ataque está muy guapo Pero igual Sí que es verdad Que ahora han hecho en falta La otra Y repito Que me da como más estabilidad Es extraño No sé por qué Nah Pues igual Igual prefiero la otra Igual prefiero la otra Llevo ya Y Llevo ya Llevo ya Llevo ya Llevo ya Llevo ya